El público lo aclama, lo adora, sus rivales le temen, se las sabe de todas, todas, es un santo y se viste de plata. Tú también te puedes vestir de plata con los juegos instantáneos de la Lotería Nacional que reparten miles de pesos en premios todos los días. Lo único que tienes que hacer es aplicar una llave. Hoy puede ser judía, compra Lotería.